¡Qué triste es saber que todo te terminó! ¡Qué triste es decirle con la pobre adiós! Si tú me comprendieras, no te irías de mí Lo que yo más quería es que fueras feliz Y mañana, mañana, será un día muy triste Porque tú te irás y no volverás ya jamás a mi lado Y mañana, mañana, será un día muy triste Porque el santo de amor que viviamos tú y yo Ahora no has disfrutado ¡Qué triste es decirle con la pobre adiós! 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 En todas las cosas Vamos conmigo, papi, number one El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y a mi adiós te lo hacemos lo mejor Es que tú no estés Nunca voy a olvidarte No te acudiré yo Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Pero a mí no me importa No te quiero no morir No me importa las cosas No te quiero no morir 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 ¡Gracias!